¿Qué es lo que te ha pasado en el primer año? ¿Qué es lo que te ha pasado en el primer año? ¿Qué es lo que te ha pasado en el primer año? ¿Qué es lo que te ha pasado en el primer año? ¿Qué es lo que te ha pasado en el primer año? ¿Qué es lo que te ha pasado en el primer año? ¿Qué es lo que te ha pasado en el primer año? ¿Qué es lo que te ha pasado en el primer año? ¿Qué es lo que te ha pasado en el primer año?